Ya estamos de regreso en la mesa de conversación para continuar revisando otras informaciones Amigos, amigas, una bienvenida para nuestros invitados Está a mi lado Madeline Ortiz, nutricionista del Centro de Promoción de Salud de nuestra ciudad de Peñaco Bienvenida, Madeline, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias por su visita También nos acompaña Pablo Valenzuela, profesor de Educación Física del programa Elige Vida Sana ¿Cómo estás, don Pablo? Bienvenido Muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio Hay una importante cicletada familiar y de eso vamos a hablar Una cicletada donde están todos y todas obviamente invitados e invitadas Así que quiero comenzar con Madeline para que nos comente un poquito más detalles Y por supuesto hablando con el hombre a cargo también de la actividad, don Pablo Valenzuela Hola, buenas tardes a todos Bueno, la cicletada familiar es una cicletada que organiza el Centro de Promoción de Salud En el Centro de Promoción de Salud, bueno, es el centro que está ligado al CEFAL, la Autora Cuadro Río Y aparte trabaja el programa Promoción de Salud Programa Elige Vida Sana y Programa Más Adultos Mayores Que trabaja obviamente, como dice su nombre, con los adultos mayores La cicletada es organizada por todo el Centro de Promo Por todos los programas que trabajamos ahí La cicletada es familiar ¿Por qué es familiar? Porque participan todas las familias Pueden ir niños, adultos, adultos mayores Obviamente con bicicleta Aparte ese día vamos a tener un servicio especial de bicicleta Con una tienda de acá de Paiaco que es Control Bike Que nos va a estar ayudando con el tema de la mantención de bici Si algún niño, por ejemplo, la bicicleta está un poquito desinflada Necesita que la inflemos Vamos a tener igual ese servicio Para que todo igual vaya Esto está programado para martes 12 a las 17 horas ¿Ya? La hora es más para que vaya obviamente más gente y todo ¿Ya? Por eso está El trayecto es de hasta... El trayecto es del Centro de Promoción Que va ubicado en O'Higgins 890 Pasando por la calle Carlos Acharán Después el recorrido va por Lord Cochran Hasta llegar hasta la línea de ferrocarril Y ahí tomamos la ciclovía que va al camino a Pichirro Puyi Las personas que van a participar deben tener un ICSI en O'Higgins 890 Claro, en el Centro de Promoción Ya igual, bueno, avisar también que vamos a tener otras actividades previas a la cicleta Que es como actividades psicomotrices para los niños más pequeños También vamos a tener un calentamiento de Zumba Que lo va a hacer otro joven que va a realizar estas clases allá al Centro de Promoción Ese igual va a estar encargado de realizar un calentamiento antes de la cicleta Además de vamos a entregar chalecos No, no son chalecos, son arnés reflectantes Que son para los ciclistas Ya, para los 80 primeras inscripciones Bien, ¿eh? Ya, así que aparte de otro premio sorpresa Porque vamos a estar regalando ese día Solteo igual Colaciones también Colaciones saludables igual tenemos La actividad comienza a las 17 horas Sí ¿Pero es medio de horario de finalización? ¿A qué hora más o menos? Calculamos menos, teniendo en cuenta el recorrido Que son como 18 kilómetros Porque ya tenemos 9 kilómetros hasta Pichirro Y de vuelta si lo contamos son 18 kilómetros Teniendo en cuenta eso Calculamos que unas 2 horas, 3 horas más tardar Porque igual con las actividades previas que vamos a hacer Calculamos que de tipo 20 horas deberíamos estar finalizando próximamente ¿Cómo nace la idea de hacer esta cicletaba? Tanto el centro de promoción, cierto, de salud en general Bueno, nosotros los programas que participamos ahí Tratamos siempre de organizar actividades masivas Como para finalizar el año Y esta actividad fue una de ellas Para culminar el año haciendo el deporte La actividad física Que es lo que nosotros promovemos como programa Tanto el programa Elige Vía Sana Promoción de Salud Y más adultos mayores y autobalentes Promocionamos la actividad física Entonces, para culminar el año de buena manera Nació esta idea de crear una cicletada en el entorno familiar Que sea más bien recreativa, no competitiva No competitiva Ya que sea recreativa Eso es importante resaltarlo Para que la gente a veces que no se siente con la mejor condición física Pueda ir a participar de alguna manera O siente que es un impedimento Claro, no siente que es un impedimento Obviamente el requisito es tener bicicleta Y participar seguido de las actividades que vamos a tener previamente Fuera de los requisitos que ustedes lo mencionan recién las bicicletas ¿No hay alguna recomendación como profesionales que ustedes hagan A aquellos que van a participar Tal vez llevar agua, por ejemplo Algún tipo de vestimenta, un casco, no sé Igual sería fome Y no queremos que sea un impedimento Para que puedan participar esta actividad Así que yo creo que no vamos a hacer como obligación el requerimiento del casco Y lo otro como una bicicleta recreativa Tampoco, no es tan competitiva Entonces igual vamos a ir nosotros mismos la ruta igual Acompañando a las personas Creo que se pidió la ambulancia igual de CEFAM Van a estar los carabineros Van a estar los carabineros Ya están los pedidos los permisos para ese día Está todo como gestionado con la municipalidad Con todos los organismos que corresponden ¿El regreso, retorno, dónde va a ser? ¿El mismo punto inicial? Sí Claro, el punto de inicio es la llegada también La llegada también El centro de promoción de salud Que es casi con la esquina de Carlos Acharán Donde termina la calle O'Higgins Con respecto a la participación ¿La inscripción se debe realizar con tiempo O el mismo día de la actividad? Sí, tenemos dos maneras de inscribirlo Una que es por un código QR Que nosotros tenemos un afiche que ya anda circulando Por las redes sociales Que nosotros lo hemos compartido Ya sea vía Facebook, Instagram Por WhatsApp Igual a los usuarios Que nosotros tenemos el contacto De los usuarios que trabajan con nosotros Permanentemente Ya sea los programas ya mencionados Elige Vía Sana Promoción de salud Y más adultos mayores Hemos pasado el afiche Lo hemos enviado Y la otra manera es solamente llegando Porque yo sé que a algunos les puede complicar El tema del código QR A lo mejor se les complica Hacemos el llamado Que solamente asista ese día A la hora que se indica Que a las 17 horas Que asista O'Higgins 890 Y de ahí hacemos también La inscripción ahí mismo En el lugar Bueno, la invitación es A toda la familia ¿Hay un edad límite? ¿Desde una edad o desde pequeños? ¿Desde qué edad? No, desde pequeños Pero lo ideal es que los niños más pequeños Obviamente vayan con sus padres Claro, vayan a acompañar con sus padres Ellos ya se hacen responsables de los niños más pequeños Importante igual ese día Viendo que el tiempo nos va a acompañar Llevar bloqueador Ya es súper importante eso Bloqueador, algún gorrito Y siempre ir hidratado Nosotros igual vamos a tener agua ya Por cualquier cosa Pero llevar su botellita con agua Ya, eso igual es importante Bueno, reiterar solamente la información Esta importante actividad se va a realizar El próximo 12 de diciembre ¿Cierto? Es totalmente gratis la actividad Gracias Se pueden inscribir el mismo día del evento A las 17 horas del punto de partida En el Centro de Promoción de Salud Que está ubicado en O'Higgins 890 La invitación es para toda la familia Grande, chico Ustedes lo explicaban recién Así que ahí estamos Agradecer su visita a nuestro medio de comunicación Tanto a Madeline Ortiz Nutricionista del Centro de Promoción de Salud Muchísimas gracias por acompañarnos Y también al profesional Don Pablo Valenzuela Profesor de Educación Física Del programa Elige Vida Sana Muchísimas gracias Muchas gracias Igual por la invitación Y todos, con el mente invitados Los esperamos el día Para que exista la mayor cantidad de personas Esa es la idea Fía recreativa igual para toda la familia Aparte la fecha igual es rica Es agradable Sí, el horario igual fue escogido Para que ojalá vaya la mayor cantidad de personas Así es Para tener colaciones saludables Fruta y Bien, muy bien Felicidad hoy Gran trabajo que estamos pisando Y a ustedes Sigue acompañándonos Vamos a continuar Tras esta importante invitación Nosotros acá Con las noticias En hora 13 No se vaya de nuestra sintonía 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 No se vaya de nuestro tonto